Mi grupo es de la opinión de que deberíamos aprovechar la situación en la que estamos para intentar revertir un modelo turístico que ha tenido éxitos, pero también ha tenido fracasos. Fracasos como una devaluación constante del trabajo, una precariedad, una externalización, una temporalidad extrema en los servicios de hostelería, y además beneficiándose de una promoción gratis de planes de mejora y de modernización, que se benefician también de todo nuestro entorno. Un modelo económico basado en el turismo, construcción, especulación y también depredación del territorio que no ha consumido nuestros productos del sector primario. En definitiva, un modelo turístico que tampoco nos sacó del paro cuando a lo mejor estaban las vacas gordas y podían habernos sacado del paro. Un turismo que pasó en el año 2010 de 10 millones y medio de turistas en el año 2017 con 16 millones de turistas sin aumentar la plantilla en el sector hotelero. Por lo tanto, a nosotros nos parece que es importante, en la medida en que las ayudas puedan hacer que la nueva apuesta económica nos haga menos vulnerables a los ciclos económicos. Yo creo, y mi grupo también lo considera así, que las ayudas tienen que tener una serie de condiciones y fijar un objetivo en el sentido de situar a Canarias en un grado menor de vulnerabilidad a los ciclos económicos. Nosotros opinamos que tanta especialización en una actividad económica es perjudicial para el bienestar de los pueblos y además la crisis pandémica lo ha puesto en evidencia. Igual que anteriormente también, otros ciclos también nos han dejado a los canarios y a las canarias siempre mirando para el aire. Por lo tanto, nosotros consideramos que es necesaria una transición socioecológica que mejore los índices sociales de nuestro pueblo y digamos que el beneficio que genera la hostelería se reparta mejor en la sociedad. Por eso nosotros creemos que las ayudas tienen que ser a base de condiciones, condiciones que tienen que ver con medidas ambientales, con una mejor calidad laboral, con la exigencia, con hechos, con la exigencia de que se consuma el sector primario, en definitiva que prime también la innovación del destino. Nosotros creemos que las ayudas no pueden ser un cheque en blanco.